Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a lo hoy porque quiero, como siempre antes de empezar decir dos cositas, la primera invitarles la próxima semana a las dos sesiones que hay, la primera es, vienen Laura Mora y Luciana Rizzo que son una directora de cine y la otra directora de fotografía y van a hablar el director y el director de fotografía en el cine, historia de un oficio, un matrimonio creativo, eso es el día martes 17 y el día jueves 19 vienen los de trama, viene Juan David Orozco que es el director de trama y van a hacer un micro taller para contar historias que se llama Aristóteles 3.0, bueno también recordarles que pasan dos tarritos, uno son calcas para que agarren y la otra caja es el aporte voluntario con el que vive Lodoy y bueno el día de hoy tenemos a estos dos grandes amigos y se llama el Centro Imaginado, un proyecto de investigación social, cultural y económica para el Centro de Medellín, son Felipe y Francisco Cárdenas y muchas gracias a todos y a ustedes. Hola a todos, ahí iremos calibrando pues más o menos la voz, no sé si allá me alcanzan a escuchar el tono que manejo que va a iniciar la conversación con ustedes, muchas gracias por haber asistido a la invitación de Lodoy porque quiero, estamos acá Francisco Cárdenas, Pacho y Felipe Arboleda, nosotros estamos en la dirección de un grupo de compañeros que se llama Inspira Lab, que se ha definido como laboratorio de investigación y innovación abierta, vamos a hablarles sobre un proyecto específico en el cual venimos trabajando desde quizá febrero, marzo del año pasado en los diseños metodológicos preliminares y que inició a mediados de año ya con actividades por iniciativa propia y luego vinculándose con la alcaldía también que optó por apoyar este proyecto. El Centro Imaginado también se ha dado en consonancia con una corporación del Centro que agrupa instituciones que se llama CorpoCentro con la que tuvimos la oportunidad de conversar y básicamente el origen de todo estuvo en una serie de conversaciones. Tuvimos la oportunidad de conocer en algún momento un diseño de plan de ciudad que se llama el Plan Medellín Centro que propone una visión de Medellín y específicamente del Centro de Medellín donde se dan una serie de transformaciones. Nosotros no participamos en ese proceso sino que tuvimos la oportunidad de conocerlo. En el Plan Medellín Centro veíamos que se daban unas propuestas de zonas homogéneas donde Prado se entendía de una manera, Los Ángeles de otra, La Candelaria, cada localidad tenía como una vocación prevista para esos fines de transformación que tenía. Entonces tuvimos la oportunidad de conocerlos, de revisarlos desde la perspectiva que nosotros podemos tener como investigadores y a eso se sumó quizá otra visión que fue fundamental y fue la inquietud ante la posibilidad de que se repitieran casos de gentrificación que se han dado en el mundo, en los cuales los procesos de transformación urbana y particularmente la sofisticación, el mejoramiento, el ordenamiento, las búsquedas de seguridad y orden en los centros urbanos históricos termina generando desplazamientos o movimientos de la población que los estaba ocupando antes. Específicamente o sobre todo la población que tiene vocaciones más sencillas o las personas o los grupos que puedan tener unas circunstancias más vulnerables o de recursos menores o que puedan representar lo popular. No era el caso digamos específico que estuviera trazado y designado esto dentro del Plan Medellín Centro, pero era una posibilidad que podía preverse o que podría ser preocupante allí, que incluso era una preocupación compartida por diferentes estamentos, por otros grupos con los que tuvimos la oportunidad de dialogar e incluso por las mismas personas que hubieran diseñado el plan. Querían y queríamos que finalmente las personas que estuvieran en el territorio del centro de Medellín pudieran participar de todos esos planes de transformación. Entonces comenzamos a diseñar una metodología de investigación que debía derivar una serie de iniciativas específicas, es decir, una investigación que no solamente iba a producir conocimiento, sino que debía convertirse en proyectos concretos, proyectos que estuvieran involucrando a las personas que hoy están habitando el territorio con sus vocaciones, con sus miradas y también con la visión que ellos tienen de la ciudad. Esto implicaría entonces una articulación de esos actores, de las vocaciones que tienen hoy en día con la otra visión institucional que existía por parte del gobierno con el Plan Medellín Centro y también la posibilidad de pensar en vincular actores que estaban por fuera, es decir, actores que actualmente pueden estar por fuera del territorio. Y en ese conjunto de inquietudes se comienza a trazar un método, se parte del diseño de ese objetivo, de la discusión con varios actores con los que tuvimos la oportunidad de tener interlocución y se le va dando forma al proyecto de realización de lo que hoy estamos llamando el Centro Imaginado. Las iniciativas debían tener como una serie de categorías o queríamos que tuviera orientaciones mixtas, entonces inicialmente y en general lo hemos clasificado sobre todo en que todo el proyecto de investigación derive en que se den iniciativas de corte cultural, de corte social y de carácter económico también que puedan estar involucrando a todos los actores que les mencionaba ahorita. Y en consonancia con Corpo Centro, en consonancia también con los actores de planeación que tuvieron diálogo con nosotros, entonces revisamos algunas categorías de las que ellos tenían en cuenta que son cultura, innovación y productividad, educación, espacio público y una serie de puntos que atraviesan todas las circunstancias urbanas o las maneras en que podemos estar comprendiendo una ciudad. ¿Cómo es que nosotros nos enfrentamos a la tarea que les estoy describiendo? Desarrollamos un proyecto en el que había seis fases de trabajo, las cuatro primeras eran de lectura de información o de levantamiento de información en general para proceder a una quinta fase de análisis y visualización de todos los datos que íbamos a tener disponibles y una quinta fase de inspiración en la que ya se estaban dando forma a las iniciativas que queríamos crear. Finalmente el objetivo era que esas iniciativas tomaran forma de proyectos que fueran realizables por actores que habitaran el centro, que estuvieran por fuera y que tuvieran en cuenta un poco esta mirada de visión de ciudad que se está dando desde la institucionalidad y algunos incluso son iniciativas independientes que tienen que ver casi que de manera exclusiva con los actores del territorio y otros que nos podemos vincular desde afuera. Entonces en esas cuatro fases iniciales trabajábamos, levantábamos la información desde unos frentes que ya les voy a proceder a explicar y luego levantábamos un mapa de oportunidades, un ejercicio que se dio con apoyo de recursos tecnológicos desde la dirección de contenidos que tiene Pacho en Inspira con un equipo que ha conformado para ese tema y teniendo una cartografía de oportunidades localizadas con georreferenciación específica de los puntos donde se podían dar con los actores que podrían involucrar, entonces procederíamos a elegir diez iniciativas, realizar unos ejercicios ya de modelo de los proyectos que se estuvieran planteando y poder dejarlos listos para que los actores se pudieran encargar de ellos, sea con apoyo del gobierno o con apoyo de algún ente privado o de manera autosostenible, a manera de cooperativa entre los mismos actores que hubieran participado en la iniciativa que se hubiera conformado. Para ir siendo un poco más claro, entonces todo el proceso de investigación estuvo conformado por estos cuatro pasos. Primero, se realizó un ejercicio de inmersión teórica donde estábamos sistematizando todos los documentos, todas las investigaciones previas que se hubieran realizado sobre el centro de Medellín desde las diferentes categorías de análisis que estábamos teniendo en cuenta. Teníamos allí una mirada de diferentes perspectivas, una buscaba entender la caracterización de los territorios, otra buscaba entender la historia, todo lo que tuviera que ver con el registro, con las memorias de los lugares donde estábamos trabajando, otras tenían que ver con la detección de actores fundamentales y de relaciones que se estuvieran dando en el territorio y otro punto de la inmersión teórica que era clave era la detección de problemáticas y oportunidades desde la lectura de documentos. El proyecto que realizamos se centró en tres territorios. Nosotros estuvimos trabajando en tres zonas específicas que son Guayaquil, que creo que es bien popular y todos podemos tener más o menos claro en dónde está localizada una zona con una vocación comercial intensiva. La segunda zona, no hay un orden allí, sino otra de las zonas es Estación Villa. En Estación Villa estamos hablando de todo el territorio que está delimitado entre la avenida León de Greif, el viaducto del metro, toda la vía que sostenía esta agrupación comercial de los puentes y la avenida del ferrocarril. Y el tercer territorio que tiene una vocación patrimonial, una vocación humanística es Prado Centro. Sobre esos tres territorios entonces realizamos esta primera avanzada de inmersión teórica en cada uno de ellos. Trabajamos en Prado Centro, en pantalla están apareciendo unas infografías donde simplemente podemos ver la sistematización de los diferentes documentos asociados a cada tema. Esas infografías están abiertas en construcción y a medida que se van encontrando documentos que son prioritarios para este proceso los vamos incorporando al sistema. El segundo paso que se dio en paralelo con el tercero que vamos a revisar ahorita fue un rastreo de casos mundiales. A medida que nosotros estábamos detectando problemáticas y oportunidades en Guayaquil, en Estación Villa y en Prado Centro, estábamos rastreando casos en el mundo que pudieran servir de inspiración o de aprendizaje por las diferentes formas de emprendimiento o por el tipo de acciones que se hubieran dado en cada uno de ellos. Las acciones que detectábamos podían ser bien fuera exitosas o bien fuera fracasos como experimentos urbanísticos, pero los estábamos revisando en general para poder tomar aprendizajes desde allí. En ese proceso de sistematización, de encuentro de casos, nosotros rastreamos aproximadamente unas 200 circunstancias de ciudades en el mundo. El infográfico que aparece representa un mapa del planeta en el cual se están referenciando con líneas los diferentes casos que nosotros íbamos encontrando. Voy a citar alguno de ellos para ser un poco más claro. Aquí aparece, por ejemplo, un caso de Favelas Painting en Río de Janeiro. Hubo un caso que era muy especial para nosotros, por ejemplo, que detectamos en Brooklyn. Y es que allí realizaron una serie de modelos industriales sobre estructuras arquitectónicas verticales. Esos modelos eran de industrias verdes que se daban en territorios que podían tener similitud, por ejemplo, con la estación Villa y que tenían en cuenta las vocaciones naturales de personas que trabajan con metales, personas que trabajan con electricidad, etcétera, tal como nosotros lo estábamos encontrando en ese territorio. Si ustedes caminan por la zona de estación Villa se van a encontrar, como que hay una franja de cerrajerías, donde están trabajando metales, hay unas franjas donde hacen ya unos trabajos de metales más detallados, otras donde hay ventas de eléctricos, otras donde están trabajando de banisterías, donde están trabajando marqueterías. Entonces, en esa composición vocacional nosotros veíamos la posibilidad de realizar cierto tipo de integraciones similares al del caso que estábamos encontrando como referencia. Había otras circunstancias que daban, digamos, que pertinencia para tener en cuenta ese caso, para que podamos entender el ejemplo, y es que en estación Villa también había estructuras arquitectónicas ocupadas por modelos productivos que fácilmente se podrían llegar a convertir en modelos de industrias verticales. Entonces, así como el caso de Brooklyn, así como el de Favela Penting, que está en pantalla, o el de los mercados agrarios que estábamos viendo, realizamos una gran sistematización con una plataforma multimedia que se desarrolló para esto, para que se pudiera estar navegando en los diferentes casos y que pudiéramos ver cada uno de los hallazgos en su descripción, pero también en lo que inspiraba para el territorio. Entonces, el ejercicio se realizó de manera múltiple, veíamos los casos, reflexionábamos lo que podía inspirar para Guayaquil, para Estación Villa o para Prado, y también íbamos revisando lo que implicaba. En paralelo, mientras estábamos terminando o realizando todo este trabajo de referenciación de casos mundiales de Prado Centro, de Guayaquil, estuvimos también en una actividad etnográfica, estuvimos acercándonos al territorio de manera presencial y desde diferentes perspectivas, identificando actores, identificando relaciones, identificando vocaciones también y tejiendo una conexión con plataformas tecnológicas que ahorita Francisco les va a explicar en detalle, que nos permitieran tener visualizaciones prontas de todos los hallazgos que nosotros estábamos teniendo en el proceso. Entonces, avanzábamos con dispositivos con los que íbamos marcando lugares, marcando polígonos por vocaciones y en paralelo también íbamos teniendo diálogos con los diferentes actores que íbamos localizando en los territorios y realizando un ejercicio de registro audiovisual que ha sido parte del desarrollo de contenidos de todo este proceso de investigación y de creación que se ha montado con el centro imaginado. En un inventario amplio entonces hablábamos de una buena cantidad de horas de video, de audio que se registraron de interlocutores con los que nosotros estuvimos conversando, mencionábamos los cafés un poco allí jugando para hablar del tipo de acercamiento que pudimos tener allí con la comunidad, con los grupos, con los individuos que fueron apareciendo en el camino de todo este proyecto. Bueno, vamos a poner un pequeño clip de registro de alguno de los interlocutores que fuimos encontrando en el camino, pero como este pues tuvimos muchísimos y el registro se vio en paralelo en diferentes líneas que fueron diarios de campo, ejercicios cartográficos, registros audiovisuales. Básicamente como por ahí es que se dio ese trabajo que era presencial. Estoy acá desde el 76, en este sector, lo que es Maturí, Maturí, Tenerife y Cúcuta. Mi oficio es vender en la meta nueva y de segunda, al reglo de chapas y candados, ese es mi oficio. En este sector, este es el enlace lo mismo, el que sigue ahí caminando en la chapa y candados, pues bueno, y ahí trabajamos, trabajamos sin envidia, en lo que le caiga a él o si está embalado, me dice, no olvides actualmente, ve, estoy embalado, o a veces él a mí, ve, ve, me levanto un repuesto, y vengamos con la cucha y los dos. Pues en el pequeño clip, como pueden ver, apenas tenemos allí un registro de una vocación, de una actividad de una persona, pero por supuesto son diálogos más prolongados, donde estamos revisando todos los puntos que les mencionábamos, pero también hay algo fundamental y es que no estábamos buscando otras oportunidades, es decir, el mapa de oportunidades que les mencionaba al principio no se da únicamente a partir de lo que pudiera encontrarse como caso de referencia en el mundo, sino que también lo estábamos rastreando desde los puntos de vista de los interlocutores de nosotros. Entonces a medida que íbamos avanzando nos encontrábamos con personas que imaginaban intervenciones culturales o modelos de productividad o modelos de innovación social que fueron postulándose como oportunidades, que fueron marchándose como georreferenciación dentro de unos territorios en los que nosotros estábamos trabajando. Así avanzamos, un registro fotográfico, audiovisual, cartográfico, y llegamos a un cuarto momento en el que se da un proceso que hemos llamado ciberesnografía, porque se toma una práctica de la topología de las ciencias sociales en la cual se busca llevar el ejercicio de la observación participante a los medios digitales. ¿Por qué lo hemos llamado ciberesnografía? Porque los públicos a los que nos estábamos dirigiendo en este momento eran todos aquellos que no habitaban precisamente el centro en día, sino aquellos otros actores de la ciudad que estaban por fuera, pero que pudieran tener conectividad o afinidad con las oportunidades y con las problemáticas que nosotros íbamos detectando en el camino. Entonces el primer proceder metodológico que se da desde esta instancia ciberesnográfica es a través de los medios digitales, porque se da una serie de rastreos, se da una serie de contactos a través de sus medios sociales, a través de todo lo que pudiera conectarnos con ellos desde la distancia y que nos permitiera luego tener un acertamiento y un diálogo presencial. Los ejercicios ciberesnográficos los realizamos bajo un modelo muy sencillo que llamamos un trabajo por trayectorias y es que vamos avanzando a través de diferentes espacios digitales al encuentro con los actores y al descubrimiento de interlocutores nuevos. Vamos definiendo algunos que consideramos que pudieran ser conectables a los proyectos, pero esos actores nos van refiriendo a otros. Vamos encontrando grupos en los que participan y buscamos tener interlocución con ellos para poder generar esos diálogos con los que estaban por fuera y para poder abrir los diálogos del proyecto Centro Imaginado a la ciudadanía. Entonces tuvimos que crear una identidad, ahí es cuando decidimos ponerle un nombre específico al proyecto y lo comenzamos a llamar el Centro Imaginado y creamos una serie de medios que han estado a cargo de Pacho y él les va a describir cómo es que nos fuimos conectando desde el sitio ciberesnográfico para cerrar ese sitio investigativo que nos permitió construir el mapa de oportunidades dentro de unas plataformas que nos dejaran realizar visualizaciones, sistematizar la información, poder operar con ella de la manera más óptima. Entonces, yo creo que por un Pacho que avance con eso. Hay algo en particular en esta investigación y es que, a diferencia de otras investigaciones, la comunidad tiene que hablar con la comunidad en medio del proceso. Por eso se da la necesidad de crear una identidad que hable en nombre propio, no con el nombre de fulenito o peranito, sino que pueda tener la capacidad de convocar, de conversar, de tener acercamientos con personas que, como bien describido Felipe, pueden estar o bien estar por fuera de los territorios que estamos tratando de analizar. Y por eso tuvimos la necesidad de darle una identidad que se articula mucho con la forma en que nosotros estamos definiendo el trabajo ya en el arte como un estilo. Es que las investigaciones sobre las historias que hay que contar, tienen actores, tienen lugares, tienen espacios de tiempo. Y más una historia como esta, en la que analizan pasados de unas zonas geográficas de esta ciudad, del centro de esta ciudad, y en la que hay actores que buscan transformaciones. Entonces, por eso hablamos de un centro que se imaginen, que se ensueñen. Y para eso tuvimos que acudir a los canales convencionales, diseñar un discurso, diseñar una forma de contar cada uno de los hallazgos y de las historias que nos íbamos encontrando en el camino. La antropología y las ciencias sociales, al del año de su historia, metodológicamente se apoya en tecnologías audiovisuales para cortar, para ampliar el proceso de observación que el investigador tiene en campo. Entonces, por eso acudimos al audiovisual, a la fotografía, para tener registro y ampliar esa mirada que tenemos cuando acudimos a cada uno de estos territorios. Mi información es audiovisual, después tuve la información antropológica, y también que las dos cosas, si yo lo hablo desde un punto de vista audiovisual, solamente estaría describiendo un proceso técnico que llamamos documental. Si lo asociamos a un proceso metodológico de investigación, ese es el tecnicismo audiovisual, ya podemos ampliar el aspecto y profundizar mucho más desde el punto de vista autográfico. Eso es finalmente lo que cada uno de los involucrados en todo este proceso, todos los investigadores y los actores, hemos tratado de construirles, reflejar a partir de esas experiencias de contacto, reflejar en videos, en portos, en hipografías, en diferentes formatos, porque en cada una de las historias que puede dar pie a pensar en transformaciones que más adelante hay que decir que no se les cuenta en qué es y cómo se llevan a cabo. Para eso creamos una identidad, un hombre, creamos una imagen, una imagen nos apoya una chica que si no hay que saber qué es, que desarrolló una línea gráfica basada en la ilustración, pensamos en la ilustración como un camino creativo y lógico, porque nos permite ser flexibles, entender la dinámica de la disolviación de otra manera, cosa que es una composición fotográfica siempre que va a volver rígido, pues que siempre te plantea como un camino que ya está establecido, tal vez la ilustración te permite jugar a pensar en flexibilidad. Tenemos un sitio web que está al aire, está colgado desde finales de noviembre, que se llama centroimaginaos.com, donde hemos ido haciendo divulgación de cada una de las experiencias de campo, o de los resultados de algunos de los de parte de los entrevistas que hemos tenido durante toda la investigación, videos, fotos, historias, digamos temas editoriales de parte nuestra, porque también nos cuestionamos cada una de las cosas que están pasando y a las que estamos llegando cuando vamos a entender cada uno de los pasos. Bueno, nos hemos apoyado en tecnologías, en diferentes pasos de la investigación, por ejemplo, esto es un formulario que usamos, un formulario común y corriente, pero no tiene nada de otro mundo, sino que en talleres que hemos hecho con personas de planeación, donde a partir de la divulgación de los resultados de ese proceso, de los casos que realizamos en el mundo, entendimos que pueden ser oportunidades para cada uno de sus territorios, nos sentamos a trabajar en los talleres con el centro de planeación, y a partir de un proceso de transferencia de conocimiento, de las experiencias que haremos visto, hicimos unas puntuaciones automáticamente la generando las tardes, si después ya nos permitieron visualizar eso, a partir de otro tipo de... no, mejor datos. Este, tenemos Facebook, Twitter, lo normal pues, donde tratamos de convocar a la gente para que participe, y bueno, finalmente, en un ejercicio que como Belinda notaba ahora, hemos hecho a lo largo de todos los procesos etnográficos, ciberetnográficos, talleres y cooperaciones en general, cada una de estas circunstancias, las hemos puesto en una cartografía. Y la cartografía, pues esto es un poco, nada, lo que se está construyendo todavía, que más o menos se puede estar al aire también. En esa cartografía se pretende, debe ir ya el resultado de toda la investigación, donde tenemos territorio por territorio, definidos cada una de las oportunidades, que justamente en esta semana, la semana que sigue, se están conversando en unos talleres, que se están dando ya con algunos de los actores que se mapearon, y esas oportunidades se van a marcar con unas caracterizaciones particulares, especiales para cada una de ellas, con unos contenidos que van a estar asociados a todo el proceso que, que va a haber fotos, videos, todo un especial multimedia, en el que todo el proceso se está contando, pues que va a quedar obviamente para, para el consumo de cada uno de todos ustedes. y donde va a haber los elementos de la inversión teórica, que inicialmente empezamos a revisar, donde consultamos todas las investigaciones que se han hecho, donde se sistematizaron muchas informaciones de esas, todas esas asociadas a cada una de estas oportunidades, que van a ser los resultantes de toda la investigación. Entonces, vamos a tener un contexto global, de todo el proceso en cada una de ellas. Cada uno de los territorios, los tres territorios, Villa, Prado, Centro, y Guayaquil. Ah, estos son los otros. Hablamos ya de las escogidas o de las que se están valorizando. Por ejemplo, oportunidades que se están discutiendo en este, en este momento que les estaba diciendo, esta semana y la semana entrantes, se están realizando talleres con la comunidad, y se han convocado diferentes grupos de trabajo, en los que se están discutiendo temas como estos, en oportunidades identificadas para Guayaquil. Hay una oportunidad alrededor de un macro proyecto, sobre el Parque Cisneros. la reorganización de un clúster comercial, ahí mismo dentro de esta zona, intervención para la recuperación del paisaje urbano, desarrollando una aplicación, para divulgar la oferta cultural que hay allá, y comercial. Hay una muy importante, pues que también se está discutiendo, que es la creación de un maker space, alrededor de temas de confección, pues aprovechando la gran decidida vocación que hay alrededor de temas de confección que hay en la zona. Entonces, así este, con cada uno de los territorios, se han definido una cantidad de oportunidades, que es lo que estamos discutiendo en este momento, en estos talleres, con la comunidad. Bueno, entonces, habiendo realizado ese ejercicio de desarrollo de contenidos, nos íbamos conectando con la comunidad, cada una de las oportunidades que les mencionaba Pacho, entonces, de dónde podían surgir. Esas oportunidades podían surgir, de casos que habíamos encontrado en el mundo, de diálogos con los actores que estaban en el territorio, o de diálogos con actores que estaban por fuera. Y muchas de las oportunidades tenían en cuenta las diferentes fases de la investigación. Entonces, cuando describimos las oportunidades dentro del mapa, hacemos referencias, tanto a los casos del mundo, como a los actores del territorio que se pueden involucrar, como a los actores que se pueden involucrar afuera, y con eso es que se ha desarrollado ahora un conjunto de lo que hemos llamado oportunidades, donde tenemos identificadas aproximadamente 80, más o menos, tuvimos un ejercicio de preselección, en el que dialogamos con los interlocutores que se han aliado al proyecto, se eligieron 26 para poner más casos. Entonces, el de las industrias verticales, por ejemplo, involucraba evanistas, involucraba a los dueños y ocupantes de estructuras verticales que hoy en día están trabajando también con metales, o que pueden estar trabajando con evanisterías, pero también involucraba diseñadores industriales, emprendedores de la academia o emprendedores del mercado que pudieran aliarse con ellos y tener un emprendimiento en conjunto dentro de un territorio que podría tener unas vocaciones productivas nuevas. En Estación Villa, por ejemplo, ocurrieron cosas muy bonitas y es que se dieron varias conexiones que tenían que ver con la movilidad. Muchas de las oportunidades que detectábamos ponían en conjunción, por ejemplo, la vocación de los cerrajeros, de los mecánicos. Tuvimos en cuenta un caso de inspiración que encontramos con los casos, con los mecánicos de bicicletas en La Habana, que lo podíamos tener en cuenta y lo podíamos poner como referencia para la creación de una posible industria de bicicletas eléctricas, operativa con los actores que estaban dentro del territorio, pero necesitaba también el liderazgo de una visión de un emprendedor de afuera, un trabajo de ingeniería, de producción quizá, una inyección de capital que se podía dar por parte de los mismos actores del territorio. Y el sueño de este asunto ha sido poder articular algunas de ellas. El proyecto hasta dónde llega. Nosotros vamos a enunciar las oportunidades, se las vamos a entregar a todos los actores que están participando, les vamos a divulgar el ejercicio que se ha realizado, pero hemos elegido 10 de ellas que se han considerado que pueden tener una pertinencia, una viabilidad más alta para una posible realización ahora en los cortos y medianos plazos para que podamos enfrentarnos a la posibilidad de pilotos y con esas 10 oportunidades. Entonces hemos hecho las mesas de trabajo donde estamos buscando darle una forma ya más clara a las oportunidades. Hemos trabajado bajo un modelo sencillo de campas, donde se están definiendo usuarios, formas de sostenimiento económico del proyecto, canales de relacionamiento con usuarios, una serie de puntos que se deben tener en cuenta para que un modelo de emprendimiento funcione. Esas 10 que son las privilegiadas, entonces van a tener una estructura más clara, vamos a escribir también cómo es que se podría realizar el piloto, se le van a entregar a los actores que fueron invitados para la confusión, actores del centro, actores de fuera del centro, para que ellos queden a cargo de los emprendimientos. Otros emprendimientos tienen que ver con el gobierno, entonces pueden tener financiaciones de secretarías, etc. Pero para nosotros ha sido esencial que haya modelos autosostenibles que sean iniciativas para la misma gente, negocios en los que ellos se puedan montar, emprendimientos culturales o sociales en los que ellos mismos se puedan montar. Hemos tratado de transmitir el entusiasmo que nosotros hemos tenido en el proyecto para que les pueda llamar también la atención la idea y que este asunto del centro imaginado, además de ser un proyecto de investigación y de diseño de iniciativas, pueda convertirse en realidades que estén interviniendo en la historia del centro de Medellín y que estén permitiendo que haya inclusión de los habitantes que tiene hoy en día y participación de otros actores que se quisieran vincular con el territorio. Es más o menos el sueño que nosotros hemos tenido con este tema del centro imaginado. Ha sido un gran laboratorio también donde hemos descubierto puntos que se deben recalcular. Nos la hemos pasado recalculando la forma en que se puede visualizar la información, en que se puede encontrar, en que se puede abrir más. La exposición de los contenidos está apenas en desarrollo. Ustedes por ahora pueden encontrar una pequeñísima parte del trabajo porque nos la hemos pasado investigando más que desarrollando los contenidos, pero tenemos un plan de trabajo para que se pueda dar toda la divulgación. Estamos iniciando, aprovechando también espacios como estos, contándoles cómo lo hicimos y escuchando las preguntas que pudieran tener, esperando poder dar la mejor respuesta posible. De eso se te ha tratado el centro imaginado. Pues muchas gracias por la atención y si tienen alguna pregunta, bienvenida sea. Muchas gracias. ¿Algo de esos proyectos que ustedes estaban nos concientivando tienen algún impacto directo en algunos de los problemas grandes del centro como las huellas del microtráfico, la constitución, los problemas, digamos, de carácter social, ¿qué es el centro? Por ejemplo, con las huellas del microtráfico directamente nosotros no trabajamos digamos en iniciativas que estuvieran buscando una solución concreta para este, pero sí con el tema de la prostitución en Estación Villa se revisaron muchos casos de cómo otras ciudades habían enfrentado las problemáticas, se han traído a población. Muchas de las iniciativas que nosotros presentamos en el mapa de oportunidades tienen altísimas dificultades de poder convertirse en hechos porque implican incluso modificaciones legales o intervenciones del territorio que tienen una complejidad mayor, pero hemos tenido por lo menos la oportunidad de plantearlo ante interlocutores, de exponerles posibilidades de acción que pudieran tener en cuenta, hemos dialogado con líderes del ámbito de la prostitución, discutido también con ellas posibilidades y sobre el tema de la seguridad, por ejemplo, las problemáticas del microtráfico y de la criminalidad en general, hemos considerado que pueden enfrentarse también con el resto de acciones que se estén desarrollando, es decir, en la medida en que haya un conjunto de acciones de carácter económico, social, cultural, que se estén dando sobre el territorio, se pueden dar otras formas de coexistencia ya que hagan menos fértil el terreno para el mantenimiento de ese tipo de negocios. Sí. Yo tenía una pregunta. Claro. Sí. Respecto a la patrimonialización y los servicios de conservación histórica de algunos edificios en el centro, ¿qué han encontrado ustedes? Como iniciativas y como planteamientos oficiales. También, pues eso es una de las preguntas que tenía la otra, era también, pues como alrededor de esa pregunta que acaban de hacer, es como, si tuvieron en cuenta siempre esas actividades formales que están contenidas en los registros de acciones oficiales y esas otras actividades no oficiales que también constituyen un centro, un centro vivido, que es como, ¿qué pasa con el que pasa con esas otras actividades que son muchas veces las que determinan como las vocaciones de un espacio? Estos días estaba diciendo una cosa sobre la cantidad de plata que mueve el cobre de vacunas, una cosa tan sencilla pero tan determinante para la misma economía de un centro. Sí. Sobre el tema de la seguridad tuvimos esa perspectiva que te contamos, no abordamos a los encargados de cobros de vacunas ni a los encargados de ventas de microtráfico, decidimos no tener diálogo con ellos y no concentrarnos en los demás con respecto a la formalidad y la informalidad, buscamos cubrir ambos aspectos del desempeño económico. Creo que hablamos quizá más con las prácticas informales porque las que están relativamente formalizadas incluso están llenas de prácticas ilícitas o que no están comprendidas dentro de la ley por contrato de menor o contratación o empleo de menores o por alguna circunstancia, pero buscamos que todos estos actores pudieran ellos mismos ser generadores de iniciativas y ellos mismos ser partícipes de ideas que iban apareciendo por la conjunción de todas las instancias que tuvo el proyecto. Allí aparecen las prostitutas, aparecen los vendedores ambulantes, aparecen todas las formas artesanales de trabajo de materiales que hay allá porque hay muchas prácticas de informalidad que se dan al respecto. Sobre el punto de la patrimonialización hay un montón de planes que se dan, unos que se van deteniendo en el camino, a nosotros nos han informado y nos van mostrando también esa ruta de trabajo que tienen. Por ejemplo, sabemos que Prado Centro tiene una mirada especialmente puesta allá para el tema de la patrimonialización del territorio, hay una visión incluso que aspira a convertirlo en un espacio de comercio de prestigio, nosotros no nos hemos concentrado por ejemplo en la posibilidad de homogeneizarlo como un espacio de comercio de prestigio tanto sino como un espacio de vivienda, de vocación humanística, de vocación cultural y se ha propuesto también a los interlocutores en la alcaldía que hay una vocación disponible ahí que podría prosperar y derivar en emprendimientos y en un funcionamiento de la zona que sería interesante. ha habido iniciativas que tienen que ver con el patrimonio que están vinculadas específicamente a este proyecto como por ejemplo la posibilidad de integrar los solares de Prado Centro entre sí y que se conviertan en unos canales por los que se puede transitar tener convenios donde las personas que están habitando puedan seguir habitando parte del espacio y tener usufructo de un lugar que puede tener un restaurante un café una casa cultural etcétera hemos hablado con los dueños de las casas con algunos representantes de la comunidad con la Junta de Acción Comunal para revisar como qué tanto puede prosperar una iniciativa como esa hay otras oportunidades que tienen que ver con rutas patrimoniales otra con la vinculación de tecnologías de la información con la narración de la ciudad hoy en la mañana estábamos hablando sobre la posibilidad de recuperar una historia de Guayajil y es que había un punto en Maturín donde uno y como ese había varios pero este era simbólico y lo llamaban el lavapies era un punto donde llegaban los campesinos de las diferentes poblaciones sobre todo de Antioquia se detenían y se lavaban los pies para iniciar sus prácticas comerciales y sus movimientos en la ciudad en Medellín entonces estaba planteando la posibilidad de crear un ritual renovado de ingreso al centro de Medellín donde de alguna manera se dé una transformación de la actitud de las personas que están llegando y que sea un punto donde se realizan una serie de gestos rituales que lleven a un cambio en la apropiación y sobre todo a un cambio de ritmo porque definíamos que uno de los objetivos esenciales con el centro de Medellín y particularmente con esa zona de Guayaquil es que le bajáramos la velocidad al paso de los transeúntes que no fuera un territorio por el cual pasamos rápido y vamos de cacería por un producto que nos van a vender más barato sino que vamos con una actitud más abierta a la posibilidad del encuentro con los otros y el encuentro con el espacio entonces por eso la posibilidad de recuperar por ejemplo ese y así pues una serie de iniciativas que ya tendría que empezar a listar y contar la historia de cada una pero desde el plan Medellín centro si hay digamos que miradas que van en función de lo patrimonial la directora Mónica la directora que estaba encargada durante todo el proceso investigativo en el que nosotros estuvimos en el plan Medellín centro de Mónica Paón tenía una orientación particularmente enfocada o pues vibraba mucho con el tema de patrimonio tenía muchas dificultades para llevar a cabo sus proyectos pero tenía la mirada puesta en ello y dentro de esto también se han dado otras iniciativas ojalá algunas de ellas puedan convertirse en hechos cierto Andrés primero quien debería liderar como estas iniciativas segundo quien las financia y si ves como la posibilidad de una de que las marcas privadas estén como en la cabeza o no en la cabeza pero sí que tengan algún tipo de no sé de apoyo de apoyo bueno todas las iniciativas tienen matices diferentes tienen carácter diferente algunas tienen una vocación más enfocada hacia lo social otras más hacia la cultura algunas tienen una vocación económica comercial también si nosotros no estábamos trabajando digamos que con el punto de vista artístico o económico y ya sino que buscábamos tener una mirada holística sobre las posibilidades de incidencia que eran en el territorio entonces los interlocutores he usado mucho esa palabra pero pues sí los actores convocados eran muy diversos y en algunos casos sí se consideraba la posibilidad de participación de la empresa privada pero más como socio aliado en este caso nosotros estábamos buscando sobre todo a los actores creativos o a los actores que pudieran generar aportes en el diseño del proyecto no exclusivamente diseñadores creativos artistas no sino que pudieran agregarle desde su perspectiva y en muchos de ellos se ha tenido en cuenta la posibilidad de vincular a los grupos empresariales y en fin para que estén inyectando capital sobre todo en los casos en los que es difícil la autosostenibilidad y en los que se necesitan mecenas de la cultura que ponga un dinero o mecenas de un acontecimiento social que lo favorezca porque no va a haber ningún otro medio de sostenimiento pero así como se han considerado ellos se han considerado también corporaciones y se han considerado instituciones y al gobierno como fuentes de ingresos y muchos de ellos la posibilidad de que sean autosostenibles hemos tenido mucho foco en la posibilidad de la autosostenibilidad porque finalmente es lo que más puede digamos que puede llegar a ser apropiado de manera independiente por las personas y a ser replicado como modelo y que permite que se den unas verdaderas modificaciones como al color de las cosas ¿cierto? si se está dependiendo de alguien que decide voluntariamente aportar pues se depende invariablemente de él y puede llegar a ser problemático mientras que en el caso de lo autosostenible hay una inercia allí que nos parece que es mejor en términos ciudadanos que puede ser más fértil cuando cuando se da de manera autónoma enrede un poquito Pacho y yo tenemos un concurso interno de cuál de los dos es más capaz de aburrir grandes grupos de personas hemos llegado a dormir a auditorios de todas las historias que escucharon con todas las personas con todos los trabajadores ¿cuáles esas historias que ustedes dicen que vale la pena que se pueda contar de una manera diferente porque tiene una anécdota porque jamás pensaron que así como la gente que se lava los pies para llegar allá digamos de todas las anécdotas ¿hay algo que de pronto se destaque o que quiera contar? Así como hicimos un inventario de grabaciones de video y de personas con las que nos hemos involucrado así mismo ha habido historias de hecho en el proceso de divulgación que viene que esto hace parte de todo lo que estamos realizando eso también deriva un documental contando la transformación de las de la que proponen este tipo de oportunidades contar una sola anécdota es bien complejo porque o algo en particular es complejo porque hasta la misma forma de contar el documental se nos ha digamos en términos no dramáticos se nos ha puesto complejo a veces porque nosotros hemos hecho documentación de muchas cosas pero finalmente el documental debe contar las oportunidades que finalmente van a salir pues como posibles y muchas de esas historias que nos han impactado o que nos han gustado o que han pasado simplemente no van a ir ¿cierto? puede que no vayan porque es que son 150 y puntas de actores con los que hemos actuado hemos hablado y finalmente vamos a contar la historia de 15 20 máximo pues tendremos que buscar la forma de involucrar algunos de estos elementos que más allá de construir un relato en función de la investigación construyen un relato en función de la identificación de la historia que queremos contar del centro particularmente pues sí y también es un ejercicio como de observación muy particular a mí me impacta algo no a todo el grupo le gusta lo mismo hemos trabajado en función de hacer una lectura como muy rigurosa sobre todo en función de la investigación como lo estaba contando Felipe ahora pues hemos procurado más investigar que crear es que producir que pues van de la mano pero ese relato todavía estamos en construcción entonces ¿se durmió? Alejo me preguntaba un poco en torno a las percepciones de la imaginación de los colectivos en torno a lo que se llama centro en una ciudad como esta que se habla incluso de lo conocente y con muchos centros habitados de imaginados y divididos al menos hay una percepción colectiva en la relación que se ha hecho de un centro de un centro imaginado colectivamente entonces los que tienen una configuración geográfica va de un lado a otro por términos de la imaginación pero dentro de la geografía y de la geografía que han hecho han podido iniciar un consenso un poco de lo que es el centro en México que es un poco prado como también para otros podrían ser postos con algunas de las comunidades o en algunos lados más acá por el lado de la fuente de los años el centro imaginado o el clave aparecen muchos imaginarios aparecen unos imaginarios por ejemplo en muchos de los actores que están por fuera en la mente aparecen imágenes de un centro sofisticado con cafés de primer mundo y unos espacios peatonales de tránsito muy bonitos como los centros urbanos de las grandes capitales del mundo se lo están imaginando algunas personas en la ciudad ¿cierto? hay quienes sueñan el centro de esa manera pero era muy particular por ejemplo cuando íbamos adentro cuando estábamos conversando en Guayaquil cuando estábamos conversando con la gente que está ocupando Prado que está ocupando Estación Villa la persistencia en la temática de la seguridad y el orden ¿sí? pues si fuéramos a hablar como de puntos así consensuados era casi que uno de los de los puntos que se que íbamos dando ya por descontado había una pregunta que era como de obligatoria en el ejercicio de diálogo que nosotros teníamos con la gente es cuénteme señor usted cómo se imagina el centro y entonces decía yo me lo imagino seguro todos los actores productivos que están ahí los incluso los vendedores ambulantes se imaginaban que que hubiera una percepción de seguridad más alta sobre el territorio pero la preocupación que ellos tenían era no poderse dirigir a otros públicos de la ciudad que sabían que no estaban llegando donde ellos porque les daba miedo entonces eso era como uno de los factores comunes que pues en los que todos terminaban cayendo hablar de la seguridad hablar del orden también sí también identificamos que las personas que en el centro deben ser de todos y para todos eso es lo que es importante en que pasen todos los actores de ciudad de Medellín y que el centro como centro de ciudad debe volver a dinamizarse como pasa en los centros de ciudad que de pronto ahora no se está hablando con el centro de arco y lo que habla es de los policentros y que se debería como recuperar eso también de lo que pasa en otros centros y que a ver como no se está dando si hay como un imaginario de sofisticación hay un imaginario de seguridad hay un imaginario de orden que pareciera estar en la mente de todos o sea no solamente de los que están por fuera y han visitado ciudades en el mundo sino que los que están adentro están hablando del tema entonces había que procurar un poco tener variaciones en el diálogo para que pensáramos ya eran asuntos alternativos y habláramos de modelos de productividad entre ellos o habláramos de acontecimientos culturales que se vincularan con lo que allá estaba pasando con los espacios de socialización ustedes que ocurría con los griles o con las tiendas y que pues pudieran persistir ante los planes que hubiera para para el territorio pero son como unos imaginarios que están ahí otro imaginario muy importante es el de el de un territorio de nostalgias por supuesto porque está lleno de memorias para todos de alguna manera pues todos los interlocutores tenían montones de memorias y acontecimientos para contarnos que estaban relacionados con su vida con la historia de la ciudad entonces ahí digamos como que una aproximación afectiva medio romántica de parte de muchos cuando se les invita a pensar en el centro a imaginarlo de alguna manera y de resto alejo muchos están pensando en solucionar sus problemas domésticos hay comerciantes que están preocupados porque la gente está orinando en el muro del frente y eso de orinar en el muro del frente o de tirar chicles al piso era uno de los factores comunes que se escuchaban entre los comerciantes en Guayaquil que salen a hacer jornadas para recogerlos y que están tejiendo estrategias todos los días para que no se orinen para que transiten seguras las personas hay una amplia variedad por ahí una de las visualizaciones que vamos a publicar es sobre imaginarios relacionados con el centro de Medellín y muchos de ellos tienen marcadores específicos con historias particulares y tal entonces ahí verás más ¿nos da cambio el tiempo terminamos con vos las preguntas? ¿qué vas a hacer una? ¿sí o usted? ¿ah, sí? lo que pasó a lo que debemos enfocar es como crear una imagen del proyecto y comunicación en redes sociales y todo yo no me imagino al señor al señor que posteran ahí viendo tu internet pero creo que está como va a ser entregar a los actores externos ¿cómo le llegan a la gente y a la gente y esa gente de adentro ¿cómo oigan los desarrolladores que van a tener el proyecto? ¿cómo es? a la gente adentro les llegamos a pie llegamos caminando tocamos la puerta hablamos con ellos así porque sospechábamos que no pudiéramos tener diálogo a través por ejemplo de los medios sociales digitales entonces todo el trabajo etnográfico era de manera presencial íbamos estábamos pasábamos horas ahí circulábamos hacíamos recorridos y teníamos diálogo con ellos para darles devolución entonces les contábamos sí de los medios digitales donde se iba a publicar pero sobre todo íbamos recogiendo también bases de datos y los íbamos teniendo en cuenta para la posibilidad de llevarlos a las mesas de trabajo en los que íbamos a hablar sobre la posible realización de los proyectos entonces ese era otro medio de contacto en paralelo Corpo Centro apoyó y entonces realizó publicaciones que ya iban impresas que llegaban a establecimientos en el centro que se entregaban de manera gratuita en los tres territorios y eso contribuyó pues como a que se estuviera dando algún proceso de divulgación nuevamente les contamos que hemos estado más investigando que haciendo el trabajo de contenidos porque hemos tenido unos tiempos límites unos entregables relacionados como con esa parte del proceso entonces se ha tenido que posponer un poco editar este clip de video poder tener el documental listo tener los contenidos editoriales como quisiéramos pero la plataforma se ha montado y estamos en ese proceso hay una cosa especial en respecto a lo de la identidad y es que nosotros logramos que el proyecto fuera presentado como iniciativa ciudad porque era fundamental tener una independencia de la alcaldía o de función de cualquier procedimiento de orden administrativo pues local entonces eso también además de independencia nos daba carácter para poder hablar y acercarnos tranquilamente porque si seguramente llegábamos a nombre de la alcaldía pues ya se podría dar una de cualquier de cualquier proceso que quisieramos hacer entonces pues además de que sea bonito eso simplemente nos dio un espaldarazo para poder llegar y caminar cada uno de estas horas bueno gracias otra vez bueno como siempre para terminar invitarlos la próxima semana el día martes 17 vienen Laura Mora y Luciana Rizzo con el director y el director de fotografía en el cine historias de un oficio un matrimonio creativo y el día jueves vienen los de el director de trama que es Juan David Orozco con una sesión de un mini taller para desarrollar historias que se llama Aristóteles 3.0 también quería decir antes de que nos quedáramos con la música que está Juan David ante jardín y trajo unos fanzines para regalar que son los que están en la barra los pueden coer cuando quieran muchas gracias parce muchas gracias a ustedes y disfruten del bar